¡Oh! Orange es un muchacha bonita, morena cristiana de la madre patria Conserva en tu tierra, España el lugar blisadero que tiene toda la dar Te quiero carmenza bonita, te quiero carmenza del alma La muerte hay en tu boquita, te hiciera carmenza por sabor Ay, si te comparan con los dulceros, el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que te he encantado, seguro yo le respondería